El caso del día en Puntos Cardinales 4.19 minutos de la tarde y desde el año 2021 Venezuela se sigue posicionando como el segundo país en Latinoamérica con mayor bancarización Y la bancarización del país registró un aumento que alcanzó al 92% de la población según información brindada por el Poder Ejecutivo venezolano Este es justamente el tema al que vamos a dedicar nuestro caso del día pero antes vamos a escuchar un material preparado por nuestra productora Michelle Cabrera para poner contexto a la bancarización en nuestro país El término bancarización se refiere al grado o nivel de uso que personas y empresas hacen de los servicios bancarios en un territorio Es un indicador importante para los países en desarrollo dado que juega un papel significativo en la reducción de la pobreza y además es una herramienta clave para mejorar los sistemas de fiscalización y la detección del fraude tributario También puede ayudar a reducir la economía informal al ofrecer seguridad acceso a financiamiento y a facilitar la regulación de transacciones económicas De acuerdo con el informe publicado por Global Fiendex en el 2021 Venezuela se convirtió durante ese año en la segunda economía con mayor porcentaje de la población bancarizada de la región latinoamericana con 84% igualando a Brasil y solo por detrás de Chile que para la fecha poseía un 87% de la población bancarizada Por otra parte, según Latinometric y Mercado Pago durante el mes de marzo del 2024 Venezuela sigue ocupando el segundo lugar entre los países de América Latina en términos de bancarización Bueno, muchas gracias Michelle Cabrera Bueno, pues para hablar de este tema y de entender además no solo las razones que hacen que nuestro país ocupe esta posición en términos de bancarización sino cómo es la relación del ciudadano venezolano con el banco Recibimos a Aarón Olmos, profesor universitario, economista Bienvenido, un gusto inmenso conversar contigo Aarón Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación Bueno Aarón, entonces el país más bancarizado de América Latina es Chile y el segundo es Venezuela Estas son noticias asombrosas, ¿no? Bueno, en cierta manera no nos debería asombrar tanto O sea, los países con alto nivel de liquidez, de movimiento de dinero tanto y en cuanto las políticas del gobierno estén orientadas a que sus nacionales, es decir, sus personas, sus habitantes utilicen servicios, revista de, por ejemplo, la jubilación, la pensión que sean pagaderos a través de esta plataforma recordemos el gran nivel de penetración que tiene el uso de estas plataformas digitales para los venezolanos Bueno, de allí podemos entender quizás el alto nivel que tiene Venezuela de participación a través de las plataformas bancarias en el entendido de que, bueno, si bien es un nivel bastante elevado no necesariamente implica que el venezolano esté utilizando las herramientas de la banca, de crédito eso es otro tema importante Claro Con el encaje legal a su favor, ¿no? Sí, y por eso te preguntaba con respecto a la relación de esa bancarización la relación del ciudadano con el banco Claro, hay que entender que el sistema financiero en su conjunto, pues, de instituciones son entes de intermediación que básicamente su actividad, ¿cuál es? Pues captar excedentes y prestarlos, ¿no? Y por eso se paga, ¿no? Un tipo de interés que es el costo del dinero El tema con esto es que si bien en Venezuela tenemos alto nivel de uso de participación en plataformas bancarias, digitales no quiere decir que todos los venezolanos tengan acceso a créditos herramientas que les permitan expandir su poder de compra desde el punto de vista del financiamiento Entonces aquí tenemos una dicotomía tenemos un dilema El dilema de que, bueno, hay mayor participación pero no necesariamente estamos utilizando esas herramientas financieras para hacer crecer, por un lado, el consumo para hacer crecer la inversión o la actividad económica Pero es por otro motivo Es decir, una vez que resuelves el tema de la hiperinflación una vez que resuelves otras variables macroeconómicas y tienes un sistema en el que el crédito comienza a crecer tienes una ventaja muy grande de tener al 92% de la población bancarizada Totalmente, totalmente El tema acá, y es muy importante es poder levantar la capacidad que tiene el Bolívar poder tener una política monetaria en caja legal que sea proclive al mayor uso del crédito y de las herramientas de financiamiento para que entonces podamos lograr eso Ya de comentar el hecho de que, bueno pues efectivamente sí, tengo al 92% de la población en la plataforma pero efectivamente están utilizando estas herramientas para el deber ser Ahora, Aarón, una pregunta ¿Esto no tiene que ver con los años en que no había efectivo? Claro, y el pago móvil ¿Cómo vino a ser la gran solución para las transacciones? Es decir, al no haber efectivo tenías que bancarizarte porque ¿cómo diablos pagabas? Totalmente y de hecho me encanta que lo recuerden porque eso es una etapa de historia económica que parece que mucha gente no se acuerda Esa parte, ese momento en el cual era difícil conseguir Bolívares para poder hacer operaciones esa gran solución que terminó siendo el pago móvil esa necesidad de estar bancarizado para tener acceso a esta herramienta hizo que muchas personas también se sumaran a las diferentes plataformas ¿No? Eso pena pues ya las personas que estaban por temas de jubilación y pensiones y plataformas digitales que usa el Ejecutivo para hacer llegar estos dineros hay que recordar que esas situaciones de crisis fomentaron el mayor uso y la mayor penetración de estas herramientas Lo que decía Lila mira, el pago móvil yo creo que yo no sé si eso se inventó aquí pero es algo asombroso Yo no sé si se usa en otros países pero aquí es sorprendente la cantidad de gente que utiliza el pago móvil para poder hacer transacciones pero hay otra tendencia que me gustaría saber tu opinión con respecto a ella y es que en otros países ya no es necesario y no sé si es el caso venezolano pero la banca se está transformando ya no tienen tantas agencias con presencia y más atención a través de otros mecanismos como centros de llamadas para atención personalizada o incluso aplicaciones en línea incluso hay bancos que no tienen sede física no tienen agencias es así hay varias cosas que están pasando y todo tiene que ver con innovación y en otros casos con la situación económica en nuestro caso por las dos vías lo primero es que la cantidad de agencias se reduce se reduce principalmente por dos razones el avance en la tecnología hace que buena parte de los servicios que otrora eran llevados por seres humanos o sea una taquilla donde yo voy a hacer un depósito un cheque y eso lo puedo hacer con una transferencia digital y los elementos que quedan como trazos de estas operaciones son válidos entonces ya mucha de la actividad que se hacía física formal en una agencia con todos los costos de operación que tienen detrás bueno se pueden trasladar a una plataforma un sitio web o a una aplicación y la otra forma es la vía de la tecnología la tecnología nos está arropando y está haciendo que a nivel de integración muchos servicios se estén llevando y con altos niveles de seguridad y estándares de transparencia y seguridad simplemente a plataformas digitales entonces eso está haciendo que la cantidad de agencias cajeros automáticos inclusive están disminuyendo su cantidad porque estamos usando más pagos móviles estamos haciendo más transferencias y se ha convertido en el caso nuestro por un tema de crisis en el día a día o en la principal herramienta de pago que tenemos pero es todavía más extremo Aarón en estos días una amiga fue a Nueva York y no puedes pagar un taxi con efectivo no puedes el efectivo está condenado a desaparecer en el mundo o sea tú tienes que pagar el taxi con el teléfono o con una tarjeta de crédito si tú pretendes darle al taxista efectivo él no lo recibe es que la gran tendencia es a la desaparición del dinero tal cual como lo conocemos a nivel físico de hecho hoy por hoy una persona recibe transferencias de datos digitales en crédito y hay un gran amigo que es biólogo que él me decía Aarón los mismos químicos que se agrega el cerebro por felicidad por alegría cuando recibes dinero imagínate que te deben no sé mil dólares y te los pagan bueno el cerebro libera una cantidad de químicos porque bueno me consta que eso es así Aarón pero ya ya el cerebro no distingue entre los que los recibiste 10 billetes de 100 a que los hayas recibido un CL directamente a tu cuenta tú lo ves y automáticamente la alegría es la misma claro y es digital entonces lo interesante es que estamos caminando en ese sentido y lo importante es como se decía hace unos minutos atrás que ese alto nivel de penetración por las razones que sean ya es un tracho ya es un tracho ganado en Venezuela ¿qué falta? bueno tenemos que mejorar la economía tenemos que elevar el valor intrínseco de la moneda tenemos que volver a dar crédito porque buena parte de los venezolanos ya estamos educados en un tema de educación financiera detrás del uso de estas herramientas bueno yo sí creo que ahí se falta la reeducación con respecto al crédito porque hay gente que sencillamente a pesar de que ya tiene trabajo nunca ha tenido una tarjeta de crédito es decir ha crecido porque ha habido décadas o sea ha habido décadas en las que no este instrumento financiero ya prácticamente como 10 años exacto prácticamente 10 años y hay gente de 30 años que nunca tuvo una tarjeta de crédito es así y precisamente el tema de la educación no solamente financiera es tecnológica y es económica porque en definitiva tú lo dices bien tener en tus manos el poder de incrementar tu potencial de compra financiado con la banca con una tasa que recordemos que está en un 60% anual si bien te garantiza tener acceso al consumo bueno también es una gran responsabilidad entonces aplicamos la del tío Ben Parker a Peter Parker o sea el gran poder conlleva una gran responsabilidad una tarjeta de crédito conlleva una gran responsabilidad en términos de lo que puedes hacer y lo que te puede pasar si no estás al día y no estás atento a esto y a esa educación financiera ahora y además este año de acuerdo a una entrevista que hicimos aquí la semana pasada vienen unas tarjetas que no las de proximidad con la tecnología que no tienes que entregarla sino mostrarla al punto de venta la pones así y el punto de venta lo lees o sea que nadie te va a preguntar la cédula nadie te va a preguntar una clave o sea imagínate cómo te ahorras tiempo en esto o sea es un tiempo extraordinario es así no solamente las tarjetas contactless sino las NFC las RFID también están las tarjetas que son meramente digitales que son patrones de números o sea colecciones de dígitos en grupos de 16 números que identifican una persona y que es una imagen digital dentro de una computadora o sea todos esos elementos ya están presentes en la realidad ahora cómo se incorporan dentro de la cotidianidad cómo de alguna manera vamos entonces nosotros a educarnos y educar al comercio también la banca de alguna manera innova mira pero los venezolanos hemos comprobado muchas veces que somos que nos adaptamos a todo esto acuérdate que aquí hace 4 o 5 años no existía el delivery y ahora todo se compra por delivery no existía el efectivo apareció el pago móvil y todo el mundo lo utiliza y también hace aproximadamente mes y medio entrevistábamos acá en Rostros del Futuro a unos jóvenes que han desarrollado una aplicación que funciona para el transporte público como una especie de wallet o una billetera que tú recargas y eso te permitía hacer viajes y así te ahorrabas la necesidad de tener efectivo que yo no recuerdo la última vez que yo tuve bolívares en efectivo en la mano bueno sí eso va quedando en un rezago en el tiempo un remanso en el recuerdo el uso del efectivo pero lo que sí es cierto es que todavía todavía en algunos espacios se resiste y el uso del efectivo sigue estando presente la tokenización la transformación hacia los elementos digitales de medios de pago ya sea de temas de transporte de consumo es un proceso que ya ha comenzado a ocurrir y efectivamente tenemos que adiestrarnos en eso como bien se comentaba acá Venezuela tiene un trecho avanzado por crisis por cualquier cantidad de situaciones y nosotros esa curva de aprendizaje hace rato que le remontamos porque no hay cosa nueva que llegue que el venezolano no incluya dentro de su dinámica y eso es algo que es muy positivo porque en algunos países se da resistencia a dejar de utilizar billetes o moneda física a dejar de utilizar los métodos de pago tradicional aquí más bien estamos abiertos claro en el fondo esta condición nuestra de parejeros de brejeteros nos beneficia muchísimo en este sector verdaderamente es así bueno Aaron y ya para despedir porque además quiero aprovechar que eres experto de las personas que más saben en este país de criptomonedas otra de las cosas que a mí me sorprendía era que Venezuela también figuraba entre el top de la lista de países con transacciones y para tener una economía como la nuestra siempre llamaba muchísimo la atención esa cantidad de transacciones en nuestro país que logró abrazar esa tecnología a pesar de los escépticos y la gente que se resistía al cambio bueno yo te diría que más bien lo digamos en presente nos sigue figurando el hecho de que el mercado cripto actualmente esté enrarecido por todo esto que está pasando no quiere decir que hayamos dejado de usar las criptomonedas Venezuela estuvo en la posición 3 después en la posición 7 después en la posición 11 de 154 países que adoptan criptomonedas y seguimos estando allí no está mal en el usuario cripto por ejemplo y muchas personas siguen utilizando USDT a través de Binance y otras plataformas y lo cierto es que sí efectivamente estamos abiertos a lo nuevo y eso sigue estando se van integrando se van sumando a las herramientas que ya tenemos bueno muchísimas entiendo y en segunditos este último comentario además entiendo que la banca está tomando más bien antes cuando se veía quizás como una especie de riña entre el mundo cripto y la banca tradicional o la banca formal lograron identificar las ventajas del mundo cripto para dar seguridad a sus transacciones entonces parece haber ahora una simbiosis no tanto una simbiosis es el nacimiento de algo que se llaman los neobancos los neobancos que son los bancos que integran todas estas tecnologías y que incluso disminuyen gastos y costos operativos teniendo pocas agencias quizás una donde todo viaja a través de las plataformas digitales aplicaciones desarrollos web y que efectivamente pues la tecnología es el habilitador de todos los medios de pago en la actualidad donde el teléfono inteligente se convierte en la principal llave de acceso a los mercados bueno muy bien muchísimas gracias a Arón Olmos economista profesor universitario por toda esta clarísima explicación muchas gracias 435 minutos del un saludo Gracias.